Por aquí estamos aguantando frío. ¿Cuántos grados estamos? Menos y pico. ¿Cuántos? Menos y pico. Estamos como a 20 grados para en Jey. O sea, ¿cuántos grados en Jey? Menos y pico. Está bien fría la tarde. ¿Todo va frío? Sí, está bien, bien frío. Y esta es la vista.